La semana pasada hicimos una pijamada épica Y al final de ese video les prometimos que les íbamos a mostrar lo que hicimos al día siguiente Ok nena, ahora nos vamos al bote Hola, nosotros somos Bruno y Joel Y hoy tendremos una épica aventura en el bote Ok, llegamos, ahora hay que irnos al bote Yoel y yo estábamos muy asustados porque se cayó el pimentón al piso Y todos saben lo valioso que es un pimentón Es el regalo perfecto para que te disculpe a alguien que está molesto contigo Miren ese pimentóncito, está llorando Está llorando Ay, se cayó otra vez al piso No Bruno, Joel, no lo dejé caer a propósito No lo dejé caer a propósito Ok, ya llegamos como pueden ver y quiero que vean esta belleza Qué tipo tan bello, Dios mío Andy Andy, demonios, cómo haces para ser tan apuesto, demonios Ahora sí, en serio, aprecien ese nivel Dios mío, qué piedrota Nunca había visto una piedra tan grande en mi vida El lugar al que fuimos es un lugar que queda aquí en Colombia que se llama Guatapé Allí hay un lago y una piedra gigante Nosotros nunca habíamos ido pero es definitivamente hermoso En este momento me siento como el lobo de Wall Street Estoy viendo, estoy viendo para el fondo de forma reflexiva Joel está reflexionando de la vida En este momento arrancó el bote y comenzó la fiesta Yo jamás en mi vida había manejado un bote Así que me pareció buena idea aprender hoy Pero bueno, las personas se asustaron tanto que al final decidí dejar de manejar Muy grave error Bruno, nadie está manejando el bote ¡Nos vamos a matar! ¡Me echó al agua! No se tiren por delante porque los mata Por poco morimos Fue accidente O sea, casi se matan Fue accidente Yo no me quería lanzar Por poco el bote Nos pasa por encima y nos mata Nena, he visto la muerte de cerca Se me derramó un poco de chocolatito derretido en el asiento Acabo de echar chocolate derretido Dios mío, pero qué falta de educación de mi parte Tengo que arreglar esto El chocolate nunca se debe desperdiciar Cierto Tengo una cara llena de chocolate ¿Me puedes limpiar la cara? Vamos a limpiársela Luego de mucho explorar por estos míticos caminos Nos encontramos con una paradisiaca isla virgen Nunca antes pisada por otro ser humano Solo por alienígenas Como Andy No digas eso No digas eso maldita Pero ya lo saben No lo saben Estamos llegando a tierra firme Una planea privada Esto es un gran hallazgo para la humanidad Esto que ven aquí Es una isla virgen Nunca antes pisada por otro ser humano Soy el primero en poner mis patitas aquí arriba Mírame la cara Mira la isla La isla Ahora vuelve a mirarme la cara La cara tuya Ahora mira la isla La isla, qué impresionante Y mi cara Tu cara Y ahora ve la isla Naturaleza pura Esto parecía ser algo totalmente hermoso Pero cuando llegas a un lugar Donde nadie ha pisado antes Entras automáticamente en modo supervivencia Para sobrevivir en este tipo de selvas No hay comida Así que debemos comer las piedras No No Lo que nosotros no nos esperábamos Es que en esta hermosa isla Iban a haber cocodrilos Me agarró un cocodrilo No ¡Garró un cocodrilo! ¡Garró un cocodrilo! ¡Me agarró un cocodrilo! ¡Garró un cocodrilo! ¡Garró! ¡Garró un cocodrilo! ¡Garró un cocodrilo! Luego de pelear con cocodrilo Tuve que lidiar con algo mucho peor, Bruno No quiero que me dirijan la palabra Pero ¿por qué están peleados? Una chica molesta Le dije que no me hable hasta que madure Que deje sus bobas Yo le dije que nunca en mi vida voy a madurar ¡Drama! ¿Qué iba a decir Dani? ¡Machista! ¿Qué tiene eso que ves? Esto me molesta mucho porque su argumento no tuvo sentido Pero sin embargo creo que ganó el debate Esa isla era muy peligrosa Así que decidimos navegar los mares en busca de una mejor Cuando llegamos nos encontramos con la grata sorpresa De que ahí si había comida Y esos pájaros son comida ¡Atrábalos! ¡Nos! Lo único malo de esta isla es que el suelo lastimaba mucho a tus patitas ¡Auch! Duelen los pies ¡Duelen las patitas! Acaba de suceder algo terrible Ana Sofía se molestó muchísimo conmigo Voy a intentar ser muy amable con ella para que me perdonen ¡Sé muy amable! Luego yo tuve una pelea con Ana Sofía 100% real, nada actuada Muy real Casi tan real como los cocodrilos Discúlpame Ana Sofía, perdónalo ¿Por qué? ¿Qué me hiciste? Te hice algo terrible Ah, bueno Tienes que te molestan No, es que... ¿Cómo que no? ¿Sabes qué hiciste? Es que eso es lo que me da mal genio ¡Perdón! ¡No! ¡Bruno! ¡No me importa! Necesito darle un regalo para que me perdone ¿Quieres un pollo? Sí ¿Un pollo? ¿Tú crees que un pollo lo arregle? Sí Ah, y tal vez tiene hambre Creo que deberías regalarle un pedazo de pollo, Bruno ¿Qué es mejor que un pollo para resolver un problema? Todos lo saben ¡Un pimentón! Dani me dio un pedazo de pimentón En este momento llegó Ana Sofía y me puse muy nervioso porque iba a ver mi regalo ¡Llegué a Ana Sofía! ¡Llegué a Ana Sofía! ¡No! ¡Es que si ves! ¡Es que Bruno no te mandó grosero! ¡Chao! ¡No! Y se molestó aún más conmigo porque actué de una forma muy rara Voy a practicar con Dani Tú me dices si lo estoy haciendo bien Ok Mira Voy de nuevo Y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible Ana Sofía Perdón Yo creo que ya estás preparado, Bruno Llegó el momento más esperado Me voy a disculpar con ella Me tengo que quitar los lentes para que me pueda ver los ojos Y comunicarse conmigo Ana, disculpa por todo lo que te hice Mira, tengo un pimentón Tu mano Bruno, te dije que no haga así Me dejó la mano le doy pimentón De un pimentón para mí, de mí para ti Yo es ¿Lo disculpas? No, creo que... Pero te perdono ¡Perdonó! ¡Dani lo disculpó! ¡Lo disculpó! Luego sucedió algo terrible y me asusté muchísimo porque Andy se empezó a ahogar ¡Se está ahogando Andy! Joel, rescátalo, Joel, rescátalo ¡Se está ahogando! Así que tuve que ir a salvarlo Joel, rescátalo, rescátalo Tengo un pimentón Y Andy, suelta el pimentón Pero esto solo empeoró las cosas porque intenté hacerme el héroe y no sé nadar ¡Estoy ahogando yo! Ahora abre uno al rescate ¡Se está ahogando! ¡Revive! ¡Lo salvé! ¡Bruno me enseñó a nadar y gracias a eso me salvé! Luego se me ocurrió hacer una increíble y épica pirueta mortal desde el bote al agua ¿Qué va a pasar si salto ahí? No, Joel, es verdad, señor ¡Dani me dijo, no lo hagas, es muy mala idea! Pero yo le dije, no me digas qué hacer ¡Joel, no! ¡Joel, no! ¡Joel, no! ¡Se nos fue Joel! ¡Lo perdimos, lo perdimos! ¡Que se vaya! Ok, como pueden ver, nosotros somos unos chefs profesionales ¿Está listo, Bruno? ¿Está listo? ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Me dio un pollazo! ¡No! Llega un momento épico, Bruno Espero que estés preparado para esto No, estoy listo Ya estoy listo para esto ¡Hagámoslo! Llegó el momento en el que amarramos un flotador al bote con una cuerda Manejamos a más de 100 kilómetros por hora Y vivimos lapicidad pura Pero de pronto ocurrió una catástrofe horrible Se explotó el flotador En ese momento sabía que iba a morir Que era mi fin Pero recordé una de mis vidas pasadas Joel en su vida pasada era un tiburón Dios mío, vean a Joel Parece Crazy Frog bajo el agua Like por los pimentones ¡Tengo un pimentón! ¡Ya, disuelta el pimentón! Y like por como se vio mi cara bajo el agua Si quieres recibir el poder divino del pimentón Entonces dale like a este video Y comenta aquí abajo Amo a los pimentones Solo los que lo hagan van a recibir toda la suerte del dios pimentón ¡Suelta el pimentón! Ya saben que nos pueden seguir en el Instagram Nos vemos muy pronto en otra épica aventura Suscríbete en esta bola de aquí arriba También puedes ver este video y este video Eso ha sido todo por hoy ¡Adiós! Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta